Música Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los ruines de llores Ya viene el amaneciendo y a la luz del día anunció Levantarte de mañana, mirar que el amaneció Música Quisiera hacer solecito para entrar por tu ventana Música Y darte los buenos días, acostar y estar en tu cama Música Quisiera hacer San Juan, quisiera hacer San Pedro Música Quisiera hacer San Juan, quisiera saludar con la música del cielo Música Música Quisiera hacer San Juan, quisiera saludar con la música del cielo Música 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 Virgen celestial, princesa, Virgen Sagrada María Yo te alabo en este día, saludando a tu belleza En la tierra y en el cielo, cantemos un gran alabanza En mi tiempo, golajelo, buenos días, paloma blanca Tu andes de nuestra madrina en el juicio universal Óyenos, graciosa niña, en tu reino celestial En los días, paloma blanca, hoy te dejo... ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ...